Hoy en Somos Noticias, la pandemia que no termina, 225 femicidios en 9 meses. Hoy otro caso en Quilmes, Zulma recibió 10 puñaladas, está internada y su agresor, expareja, está prófugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Noticias. Buen viernes para todos. Hola, Pachu, ¿cómo va? Hola, María. Feliz viernes. Estamos terminando la semana con un clima ideal, te diría. Y este fin de semana se espera también que siga habiendo buen clima. Vamos a tener sol los dos días y vamos a estar entre los 12 de mínima y 25, 26 de máxima. Bien primaveral, ¿eh? Vamos a abrir nuestra ventana. Mirá, un fin de con solcito. Qué bien que... No sé por qué el diminutivo de solcito. Es con sol, ¿no? Pero bueno. Pero solcito porque hay algunas nubes dentro de todo. No es que te vas a morir de calor al rayo del sol. Es un sol, pero no el sol de verano. Un sol, claro, ligero, desesperado, podemos decir. Muy bien. Bueno, buen fin de semana por delante. De fondo tenemos Tigre, que empieza a ser un lugar muy elegido por los turistas, por los vecinos, para ir a disfrutar del fin de... ¿Por qué no? Te tomás el tren, bajás ahí en la estación Tigre y tenés para recorrer Paseo Victorica, la estación fluvial. Mirá, hermoso atardecer tenemos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Así que, buenas propuestas para el fin de hoy. Tenemos algunas sugerencias, ¿eh? Para contar. Sí, claro que sí. Siempre acá en Somos Noticias van a tener todos los planes para el fin de semana, para disfrutar y les traemos siempre toda la data, horarios, precios, todo. Buenos planes. Bueno, arrancamos. Tenemos mucha información para compartir con ustedes y lo hacemos con los títulos del día. Dale, Marian, comencemos entonces. Y lamentablemente tenemos que empezar hablando de inseguridad. Esta vez de la situación de los deliveries que están en peligro. Ya les hemos contado varios robos a repartidores y hoy les vamos a contar uno que sucedió en Ciudadela, donde esta vez fueron los vecinos quienes salvaron a la víctima, a este repartidor. Sí, hablamos de economía. La noticia es que bajó el dólar blue y perforó los 1.200 pesos por primera vez desde mayo pasado. Una noticia que también refleja la tranquilidad que hay en el mercado financiero, no así en la economía diaria. Y además, con cuidado, llega el billete de los 20.000 pesos, uno nuevo. Así que en un ratito vamos a conocerlo. Muy bien, además hoy en Somos Noticias les decíamos, les íbamos a traer finales para el fin de semana y prometemos, cumplimos. Ahora los vamos a invitar a disfrutar de Pink Floyd, la Pink Floyd Exhibition que se lleva a cabo en la rural y tiene toda la data sobre esta legendaria banda que irrumpió en los 60 en Londres, pero se los contamos todo acá, en Buenos Aires. Y también vamos a hablar de fútbol porque empieza una nueva fecha, la 17, claro, con la bombonera que espera a nuevo técnico, Boca contra Argentinos Pélez, que juega un partidazo defendiendo la punta contra Racing. Ney River, qué visita platense de todo esto. Hablan un ratito Agustín. Ignacio Álvarez con nosotros, preparando Somos Deporte a las 20 en vivo. Arrancamos segunda edición de Somos Noticias y Atención. Arrancamos con uno de los temas del día, Pachu. Sí, se trata de un intento de femicidio. Pasó en Quilmes. La víctima recibió 10 puñaladas en la casa de su hermano. Todo lo presenciaron también los hijos de ella, dos chicos de 20 y 14 años. La mujer ahora se encuentra internada, está en el hospital de Quilmes recuperándose de las heridas y también cuenta con guardia policial porque todavía no pudieron encontrar al principal sospechoso, la expareja de ella. Claro, intensamente buscado. Reynoso, su expareja, está señalado como ser el atacante. Acá fue el lugar donde él apuñaló a mi hermana. ¿Ellos se tenían que encontrar o...? Ellos están separados hace mucho tiempo. En este transcurso de hace cuatro o cinco meses que ellos se están separados, han tenido situaciones por teléfono, personalmente. Él la amenazaba, la hostigaba. Pero mi hermana vivió violencia de género, golpes, maltratos y muchas cosas más. La sometía a muchas cosas. No vivía con él. Hace mucho tiempo. Ella está con esta persona que tiene 17 años, hoy tiene 43. Era una niña cuando lo conoció. Tuvieron dos hijos en común. Sus hijos también víctimas totalmente, como su mamá. Ellos también han recibido golpes, maltrato, de toda índole, de toda magnitud. El día primero, su hijo más chico, que se encontraba aquí en el domicilio con mi hermana, tenía que hacer un trabajo práctico en el domicilio del papá con todos sus compañeros del colegio. Lo llama a su ex marido avisándole que su hijo había partido para allá. Como no sé qué pasó, se retrasó, se desviaron. El papá no encontró a su hijo. La llama rápidamente por teléfono a mi hermana y comienzan las amenazas, los gritos verbales y un montón de cosas. Rápidamente él le dice, prepárame todas las cosas de Michael que las voy a ir a buscar a la tarde. Sería ya sus pertenencias. Se acerca y su ex marido la toma de los pelos y comienza a darle espuñalada. Mi hermana cae acá en este lugar donde están puestas las cámaras, desangrándose, y él le efectúa más de 10 puñaladas en toda parte de su cuerpo. Todo frente a sus dos hijos. Todo frente a sus dos hijos. Después que él la lastima de tal manera, sale mi hermano y ve la situación, pero ya cuando salieron todos y salieron todos los vecinos, ya no se pudo hacer más nada. Rápidamente los vecinos la cargan en un auto, vecino que vive acá atrás, y la llevan rápidamente al hospital. Hoy mi hermana está con vida, que es lo principal. Mi hermana vive, ¿no es cierto? Y esto lo podemos contar. Su mejoría va a tardar, va a ser lenta, ya que tiene heridas muy graves en todo su cuerpo. Puedo contar, tienen el cuello, tienen el tórax, tienen sus dos pechos, tienen los dos brazos, tienen sus dos piernas, tienen la espalda. Tiene golpes, tiene golpes porque con cada apuñalada que él le daba, le daba patadas. Él la quiso matar. Su objetivo era matarla. Él está prófugo, rápidamente se dio a la fuga, se lo busca intensamente. Que el caso de mi hermana no quede impune. Pedimos justicia. Y esta mujer está peleando por su vida, pero los números de los femicidios en la Argentina son alarmantes. 225 muertes por violencia de género en nueve meses a lo largo de este 2024. Es decir, que cada 28 horas matan a una mujer en la Argentina. Hay 202 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 3 transvesticidios y 17 femicidios vinculados de varones, adultos y niños. 10 de los casos sucedieron en los últimos 10 días. Números terribles y tenemos placas para repasar esta problemática. Sí, son datos realmente alarmantes que brinda el Observatorio de Femicidios en Argentina, Marian. Entonces, 225 femicidios en solo nueve meses. Para que te des una idea, Marian, en 2023 hubo 250 femicidios en todo el año. Claro. O sea, estamos muy cerca ya de ese número que era anual en solo nueve meses. Y la cifra indica un femicidio cada 28 horas. El año pasado era un femicidio cada 35 horas. Entonces, una tendencia que también se acrecentó. Sí, hay más datos que reflejan también esta estadística tan preocupante. Violencia que ocurre dentro de la casa, un 60%. Y el 54% asesinados por parejas o exparejas. ¿No? El vínculo más directo en este tipo de ataques, 54%. Totalmente. Nueve femicidas que tenían una medida cautelar o de prevención. Eso también se repite en varios casos, Marian. Y normalmente siempre la víctima que conocía al agresor, al asesino. Y 10 femicidas que pertenecían o eran ex de las fuerzas de seguridad. Que esto también preocupa porque son personas que están armadas. Claro. Entonces, si tenían tendencias violentas, si tenían este vínculo con sus parejas, es para replanteárnoslo. Y un número que completa el drama es que 255 hijos o hijas se quedaron sin su madre. El producto de estos ataques, un flagelo y una pandemia, como decimos siempre, que parece nunca acabar en la Argentina. Y sigue el colectivo, ni una menos, planteando y denunciando lo que ocurre en materia de violencia contra la mujer. Bueno, volvemos a hablar de inseguridad. Y en este caso, en Ciudadela, un intento de robo a un repartidor. Muy violento. Así es, los delincuentes llegaron a bordo de un auto. Intentaron robarle la moto. Acá los vemos, van a llegar en este auto negro. Fíjate, se van a bajar ahora, a punta de pistola. Y en este momento comienzan a golpearlo. El hombre que cae al piso. Fíjate qué violento, ¿no? Entre cuatro que atacan a uno solo. Todo para robarle la moto a este repartidor que estaba desprotegido. Pero ahora van a escapar los delincuentes porque, por suerte, los vecinos estaban atentos a la situación y lograron ahuyentarlos con sus gritos. Sí, mirá la brutalidad del ataque que no pueden poner en marcha la moto. Pero van a tratar de llevarse algo que tiene dentro de la caja. Hasta regresan la caja a ver si hay algo de comida para llevarse. Es muy llamativo el robo porque es en banda. Lo siguen atacando y habían llegado en un auto importante, ¿no? Entonces eso también despista. Uno no imagina que desde ese vehículo iba a bajar esta manada de delincuentes que se escapan corriendo a toda velocidad ante el grito, la alerta de todos los vecinos del barrio que estaban viendo lo que ocurría, ¿no? Así es, un equipo de Somos Noticias estuvo trabajando en el lugar. Nuevo ocho de inseguridad en Ciudadela, en este caso en Ballester, al 200. Un delivery fue violentamente atacado por delincuentes que quisieron robarle la moto. ¿Cómo quedó él? ¿Vos pudiste verlo después? ¿Cómo quedó él en cuanto a su ánimo y también físicamente producto de los golpes y demás? Mirá, el vecino de la casa enfrente lo asistieron, le pidieron hielo para que se ponga. Después se fue con el móvil y volvió como a las dos horas a llevarse la moto y estaba muy golpeado. Estaba muy dolorido. La cara la tenía bastante golpeada. ¿Tu familia fue víctima de roba aquí en la puerta de tu casa? ¿Qué pasó ahí? Llegaba mi señora había ido a hacer un trámite y cuando estaciona abre la parte de atrás de la camioneta y me dice mirá hace un ruido yo me agacho y cuando estoy abajo mirando estaciona una camioneta a la par y se bajan dos personas con armas. Bueno, a mi señora le sacaron la cadenita de oro la riñonera, el celular. Por suerte no fueron violentos pero bueno los dos tenían armas. Sí, sí, cualquier cosa la verdad la sacamos barata en ese sentido. Entre el robo tuyo el robo que pasó también ayer no sé ¿notaste presencia policial? ¿Que haya pasado un patrullero o alguien caminando? No, no, no. No, y hace unos seis meses más o menos se robaron la Amaro que está ahí también a las siete de la mañana. Javier ¿cuánto hace que vivís acá en el barrio y si todas estas cosas que vienen pasando te genera a vos o tu familia decir, che, nos mudamos nos vamos de acá por temor? Y acá en esta cuadra hace diez años yo antes vivía acá a tres, cuatro cuadras siempre en mi barrio pero últimamente está así acá tenemos dos vecinos policías que han tenido que intervenir varias veces por cosas que han pasado pero a mí por lo menos no me habían robado en esta otra vez a las piñas en el tren Sarmiento lo habíamos visto hace algunos días y esto ocurrió en las últimas horas todos contra todos parece y en realidad están tratando de frenar a un joven que intentó cometer un robo arriba del tren y esto los pasajeros están hartos no lo permiten más y se defendieron de esta manera ¿no? Sí, esto pasó en la estación de Ciudadela Mariana es realmente impresionante pensar que la gente viaja a trabajar todos los días así un tren abarrotado llenísimo de gente pero además donde se viven situaciones de violencia todos los días en este caso entonces la situación de violencia por un intento de robo además o sea además de que viajan todos amontonados adentro del tren se tienen que bancar estas situaciones donde intentan robarle sí, y después y después con el nivel de violencia que se vive cotidianamente ¿no? porque fíjense estas imágenes los pasajeros hartos cansados de sufrir la inseguridad algún efectivo que trata de interceder para controlar la situación que habíamos visto hechos similares hace algunas semanas bueno la gente está harta ¿no? el nivel de tolerancia es muy bajo sumado al contexto económico a la crisis los hechos de violencia las tarifas que siguen subiendo también ¿no? de los trenes y para viajar así para viajar en estas condiciones y tener que bancarte encima algún ladrón que trata de hacer de las suyas y la gente que reacciona de esta manera y apareció un mechero el mechero de la hidrolavadora uno dice ¿se fue a robar una hidrolavadora? claro, con lo que vale hoy se llevó una fortuna 750 mil pesos sale una hidrolavadora hoy y ustedes se preguntarán ¿cómo un mechero de hidrolavadora? ¿cómo hizo para llevársela sin que nadie se diera cuenta? bueno, trabajaron en dupla estos delincuentes un delincuente que distraía a la empleada del local mientras tanto este otro delincuente que fíjense cómo trataba de esconder esta hidrolavadora un objeto realmente muy pesado muy grande ahora en las cámaras se nota pero en el momento pudo pasar desapercibido gracias a que tenía al otro actuando de campana claro estaba despistando a quienes estaban en el comercio y este aprovechó el momento no es el descuido porque uno de buena fe está vendiendo estaba la vendedora trabajando y este sinvergüenza logró esconderla cargó la hidrolavadora y se escapó ingresaron antes de ayer a las 10 de la mañana dos personas una bastante mayor de edad y otro un poco más joven el más joven hizo de campana de distracción a mi mamá que la tenía ya atendiendo la voz mientras el hombre mayor de ahí sustrajo la hidrolavadora se la cargó como un bebé y la tapó con la campera y salió como si nada literalmente los mismos pasos que hizo para entrar con el mismo tiempo revisando si podía llevarse algo más chiquito y se fue y a los dos minutos salió atrás el cómplice cuando ingresó era como que se cubrió un poco el rostro y cuando salió también porque en las cámaras de mi vecino no se ve el rostro cuando se está yendo pero en las de acá sí y acá se ve como de esta vidriera le hace señal al muchacho que estaba en la grada enfrente una máquina evaluado estimativa en cuánto 800 mil pesos más o menos una hidrolavadora se comunicaron de la comisaría primera nos tomaron la denuncia me pidieron la foto los videos todo y me fueron después a lo largo del día de ayer me fueron pidiendo más detalles de lo sucedido es totalmente indignante San Martín y Alcina en Quilmes 12 y media del mediodía y los vecinos que lograron detener al delincuente hartos de la inseguridad nuevamente si en este caso dos motochorros que quisieron atacar a una vecina cuando estaba en camino hacia la farmacia y los vecinos que rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y los retuvieron hasta que llegó la policía una zona comercial con mucho movimiento que no parecía ser un impedimento para los delincuentes que pensaban actuar con absoluta impunidad sin embargo fueron los propios vecinos que se repite esto cada vez más frecuente hartos de la inseguridad actúan por su cuenta y en este caso lograron reducirlo atraparon al ladrón que iba corriendo una camioneta terminó chocando una moto para que no se escapen y los retuvieron 15 minutos hasta que llegó la policía eran cerca de las 12 y media del mediodía en pleno centro de la ciudad de Quilmes cuando dos motochorros intentaron robarle a una señora que iba caminando por aquí por esta calle sobre San Martín y Alcina ella salía de la farmacia y allí fue cuando estos dos delincuentes intentaron robarle le sacaron su cartera con todas las pertenencias pero cuando trataron de huir fueron los propios vecinos y los comerciantes los que atraparon a estos delincuentes ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin una! Un jubilado agarra al delincuente Ahí tenés papás a San Martín y Alcina Quilmes está muy muy inseguro muy inseguro está Quilmes pero bueno como todo hay que seguir Acá en el centro también uno a veces piensa que está más seguro pero no No, 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 no en cualquier lugar antes del centro de Quilmes era seguro ahora no no, ningún lugar mucha inseguridad A pesar de que hay comercios y movimiento igual 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 Mucha inseguridad ¿Y cómo ve el tema de la inseguridad acá en Quilmes? ¿Toma algún recaudo usted ahora que sale con las bolsas la cartera? Sí No llevo casi nada en la cartera Acá no sé porque no veo marchas no veo pero yo lo que veo por televisión me da vergüenza ajena y que nos vean en toda Europa Desde mañana aumenta casi un 30% la BTV 28% exactamente esto es en la provincia de Buenos Aires el aumento en la ciudad ya se los contábamos esta misma semana así que ahora el turno de la provincia les mostramos los valores entonces cómo les va a quedar este trámite que recordemos también este es el primer aumento porque están esperando que aumente en total un 80% pero eso se va a llevar a cabo en febrero del 2025 mientras tanto entonces las motos van a tener que pagar 17.668 pesos por 91 los vehículos hasta 2.500 kilos 44.175 pesos vehículos de más de 2.500 kilos 79.510 pesos y bueno ya después acá tenemos los valores de los remolques los semiremolques 26.000 y también puede ser 39.000 dependiendo del peso claro bueno a tenerlo en cuenta el nuevo aumento que también impacta en el bolsillo de todos primero la BTV en la ciudad y ahora el aumento llega también a la provincia de Buenos Aires seguimos hablando de economía y el dólar blue que perforó la barrera de los 1.200 pesos lo que se venía esperando y el gobierno que especula con esta baja del dólar sostenida en varios motivos una que todo el mundo bueno le estamos haciendo caso al ministro Caputo te acordás que dijo van a vender dólares para pagar impuestos bueno hay mucha gente vendiendo dólares para mucha clase media vendiendo dólares para llegar a fin de mes para poder mantener el nivel de vida que tenía no hay demanda de dólares como ocurría tiempo atrás y por primera vez perforó el piso de los 1.200 pesos el dólar blue si primera vez en cuatro meses marian desde el 20 de mayo que no estaba en estos valores el dólar blue y ahora se encuentra entonces en 1.195 pesos para la venta y la brecha también se achicó con el dólar oficial que cerró en 975 pesos una brecha del 22% ya bueno a tenerlo en cuenta entonces dólar blue a la baja algunos estuvieron comprando a 1.400 pesos el dólar cuando había llegado ese pico así que a tenerlo en cuenta bueno y hablando de billetes se viene el nuevo billete de 20.000 pesos así es la gran pregunta es ¿nos servirá? ¿se quedó chico el gobierno con esta denominación? ¿debería ser aún mayor? todo esto y más salimos a preguntarle a los vecinos a ver debido a que la casa de la moneda no podía satisfacer la demanda de efectivo el directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó la emisión de papel moneda en el extranjero en enero el lote de los billetes se entregarán en distintas etapas en el billete de 20.000 pesos el de mayor denominación nacional el protagonista será Juan Bautista Alverdi el padre de la Constitución Nacional de 1853 como ilustración central del reverso estará la recreación de la casa natal del abogado diplomático economista escritor filósofo periodista y político por el momento se está llevando a cabo una programación para preparar los cajeros automáticos para la inclusión del billete de 20.000 pesos los bancos esperan que este proceso sea más eficiente basándose en la experiencia adquirida con los billetes de 10.000 con esto a nueva emisión se busca facilitar las transacciones en efectivo y aliviar la demanda de billetes de alta denominación reduciendo la necesidad de emitir grandes cantidades de billetes de menor valor entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre lanzarán el nuevo billete de 20.000 pesos por eso salimos a la calle para preguntarle a los vecinos si estaban enterados de esta noticia y qué opinan viste que va a salir no sé si sabías o no el nuevo billete de 20.000 no, no tenía idea si yo sabía no no, no tenía ni idea no, ni idea mira, como estar está bien porque es una cuestión de que, no sé vas a comprar a algún lado y tenés que ir con un montón de billetes creo que nos quedamos cortos de cualquier manera y que se nos confunde y el con el vuelto cómo hace perdió mucho poder adquisitivo el billete de mayor denominación que tenemos ahora por ejemplo a la gente grande se confunde tampoco manejo trato de no manejar tanto efectivo me manejo más con la tarjeta hasta de los 10.000 pesos me tengo que andar fijando muy bien así que bueno el tema del valor del billete no me interesa lo que me interesa es si me alcanza para comprar algo quienes hoy están dijeron que imprimiendo era como la inflación era mayor que la impresión monetaria causaba eso y es lo que se está haciendo muchos creo que no recuerdan que teníamos un billete que en un momento valió un millón de pesos decía un millón estaba escrito en el billete así que no falta mucho para eso como que se ve un doble discurso entre lo que se prometía que bueno el dicho dice que se miente como político en campaña se suele escuchar yo recuerdo que un kilo de pan salía tres millones y medio cuando estaba el millón así que es relativo eso no, no, no nosotros somos cuatro en mi familia y una compra de lo que es básico carne, verdura y no sé no hablo de gustos porque ya los gustitos no están más lamentablemente es una realidad y no, no te alcanza para nada no creo que colme la canasta de un día de comida con desayuno almuerzo merienda y cena no creo que se haga bueno y hablando de comida cayó el consumo de carne un 12% y tocó el piso histórico nunca consumimos tan poca carne como ahora otro fiel reflejo de la crisis si, representa una caída del 13% en el promedio total de consumo de carne que veníamos teniendo en estos últimos 10 años si les parece les vamos a mostrar ahora en pantalla este gráfico que muestra justamente como venía el consumo en los últimos años fíjate veníamos con picos que más o menos iba siempre bajando de a poquito pero la baja más pronunciada la tenemos este año marian 47,8 kilos per cápita anual es lo que están estimando desde este último estudio es algo que ya se venía anunciando pero al ver la gráfica realmente se nota que es un piso nuevo nunca se había llegado este bien vamos a seguir entonces con más información ahora y vamos a hablar un poco de todo lo que dejó la marcha de la universidad pública lo que dejó también el veto presidencial a la ley de financiamiento a las universidades públicas y ahora se conoce que el gobierno quiere llevar al congreso un nuevo proyecto para arancelar a los estudiantes extranjeros no residentes este proyecto se marcaría también dentro de otras propuestas que quieren llevar para modificar lo que es la educación argentina si les parece les vamos a compartir ahora unas plaquitas información de cuáles son los detalles de este nuevo proyecto del gobierno y fíjense las reformas en el sistema educativo en primer lugar lo que quieren llevar es la nivelación al finalizar la secundaria esto se haría también para el promedio de las pruebas aprender después la presencialidad quieren que se lleve a cabo ya de forma total porque hay varias cátedras de universidades públicas que seguían manteniendo clases online bueno ahora lo que dice el gobierno es no vamos a full con la presencialidad después capacitación y evaluación docente ir actualizando los conocimientos justamente de los docentes y también aprobar la educación secundaria que es como una de las metas ¿no? si parte de los ejes que quiere poner en agenda el gobierno para no quedar preso de están en contra de la educación pública lo que dice ahora el gobierno cambiando un poco su discurso es vamos a auditarlo si uno se fija son todos puntos donde el gobierno quiere encontrar bueno resultados de a dónde van los recursos que se destinan a la universidad pública ¿no? si son varios puntos entonces después tenemos lo que es la nivelación al ingreso de la universidad la asignación de recursos lo que decías recién Marian de esto de poder auditar saber a dónde va cada uno de los puntos del presupuesto y acá el punto más controversial del que están hablando todos que es el arancelamiento a los extranjeros no residentes claro veremos en qué queda esto la verdad es que no hay muchos detalles de este punto en específico del proyecto y veremos qué pasa porque también por ley es que los estudiantes extranjeros pueden estudiar en la Argentina veremos cómo se implementa entonces a partir de ahora bueno tal vez llegue el momento también de replantearlo y repreguntárselo porque no resulta muy fácil para un argentino cuando quiere ir a estudiar al extranjero entonces ¿por qué habría que financiarlo? digo abre la polémica abre grieta pero bienvenido el debate no hay que asustarse del debate ni agregarle una cuota de exageración si viene alguien del extranjero ayer escuchaba una chica de Colombia llevaba 10 años estudiando en la Argentina y uno dice bueno sería bárbaro que tenga un canon una cuota que la pague para que no la esté pagando cualquier argentino hay muchos argentinos que no pueden estudiar por la situación o el contexto económico y viene alguien de los Estados Unidos livianamente y estudia gratis en la Argentina sin pagar nada bueno está bárbaro que se pueda debatir que se discuta principalmente se habla de los estudiantes extranjeros en la carrera de medicina y específicamente de los brasileros lo que dicen es que en Brasil es muy difícil meterse a estudiar en la universidad medicina entonces vienen para acá que lo pueden hacer libremente además entra una cuestión muy particular porque muchos dicen eso está mal hay que ser solidarios y pensar en el otro para no cerrar fronteras y un argentino si quiere ir a estudiar a Brasil medicina lo puede hacer con la libertad que lo hacen los brasileros cuando viene acá y se lo terminamos garpando entre todos los argentinos bueno muy personal pero digo abre el debate me parece muy bienvenida la propuesta y por último se incluyen las evaluaciones universitarias externas entonces poder auditar ir evaluando a la universidad cada seis años si no me equivoco bueno que más a ver otros puntos muy bien reformas en el sistema educativo entonces la financiación propia esto también se va a debatir en este nuevo proyecto de ley que ya confirmaron desde la libertad de avanza que existe que está en la casa rosada aún no se envió al congreso y la duración de la educación técnica bueno puntos a tener en cuenta pero se viene el debate ahora sí pareciera que más profundo y ojalá que la política tanto el gobierno como la oposición estén a la altura de dar un debate serio que no se queden en el chiquitaje político de sacar ventaja de la discusión universitaria que lo amerita que lo merece hay que ir ayornándose así que veremos cómo sigue la discusión política otra vez la noticia en once y por qué en once los manteros un capítulo más sí esta vez hicieron 197 allanamientos marian para quitar a los manteros justamente de las veredas y tuvieron que participar 600 efectivos de la policía de la ciudad a ver cómo fue a ustedes con los comerciantes les avisaron antes no no avisaron nada hoy vinimos tipo abrimos 8 de la mañana como siempre y bueno estaba toda la policía lo que pasa que ellos vinieron antes de que se pongan los manteros ¿me entendés? y o sea ya tenían parece establecido que que iban a llenar lugares así y nada más o sea que muchos manteros evitaron venir directamente claro claro ese digamos que ya muchos saben y no no vienen ¿cómo es la convivencia habitual? vos acá un comerciante ¿hace cuántos años acá en la zona? y nosotros estamos desde hace 40 años acá o sea que viste pasar mucho acá claro la vez anterior cuando estaban los manteros que los sacaron nos pusimos contentos porque hicieron veredas nuevas pusieron árboles todos dijimos bueno ahora vamos a estar bien arreglaron las calles todo pero duró poco porque al tiempo ya volvieron de vuelta a los manteros ¿por qué esta calle es una de las que están más copadas las veredas con manteros de mayor trabajo? ¿cómo es? y claro estamos a una cuadra de la avenida la más cercana digamos después esta la rea esta y paso la calle de atrás y bueno ellos están todos copados con agarraron acá lo que pasa es que acá hubo la semana pasada un incendio a dos cuadras y en ese incendio vinieron la autobomba y no dejaron pasar no podían pasar la autobomba por culpa de los manteros que estaban en la esquina o sea viste que se ponen o sea ocupan toda la calle es un problema media calle te ocupan y ocupan la bicisenda ocupan todo viste que habían hecho no sé para qué hicieron bicisenda acá porque y entonces los camiones de bomberos no podían pasar hace 40 años que estás acá me decías se te nota como ya cansado de la situación que no se puede resolver como comerciante te afecta también tenerlos acá en la puerta como sea y acá afecta claro afecta a todos porque digamos uno quiere que trabajen sí que todos trabajen pero los que pagan los impuestos acá todo eso antes nosotros no dejábamos que se ponga nadie en frente de nuestra vereda pero después te ganan por cansancio viste porque viene uno viene otro te llora te llora hasta que alguno engancha sentís que como contribuyente estás perdiendo en esa situación y lógicamente sí sí se pierde aparte la gente también tu público que tiene que venir con el carrito para comprar algo no puede pasar porque no lo deja pasar si pasa con el carrito le toca a una mercadería que tienen el piso tirada se enojan los putean viste cosas así bueno y esta es la repercusión después del análisis del comerciante esta es la repercusión de Jorge Macri en once se terminó la joda claro hay un montón de comerciantes no solo uno que están preocupados por esta situación y ahí Jorge Macri dice le dimos un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavó las callas de once recuperar la libertad es esto hacer cumplir la ley felicitaciones a los 600 policías de la ciudad que pusieron el pecho bueno muy bien el jefe de gobierno de la ciudad también poniéndole un freno a esto y que no vuelvan porque el comerciante dice yo pago impuestos pago el aumento de la electricidad no vendo nada pago la VL y después viene un mantero y se me pone a vender todos productos de procedencia bastante dudosa truchos robados sin pagar un solo impuesto a la puerta de mi comercio así que bienvenido ojalá que esto dure y se quede ordenada la ciudad porque ya se han hecho operativos para quitar a los manteros justamente de estas mismas calles después siempre volvían la semana pasada hubo polémica también por el incendio en once donde también dicen que los manteros habrían dificultado la labor de los bomberos para llegar al lugar y bueno otra vez de nuevo en el centro de la polémica esta vez parece que definitivamente se fueron bien nuevo espacio cultural en la zona norte ahora el Malva tiene su sede en Escobar nada más y nada menos así es se va a llamar Malva Puertos y brinda un montón de contenidos desde paisajismo contacto con el exterior y también una posibilidad de acercar el arte a la zona norte el museo Malva recientemente inauguró una nueva sede ubicada en Puertos Escobar el mismo cuenta con tres salas donde la gente puede visitar un sinfín de obras contemporáneas pero también recorrer lo que es el circuito de artistas locales y una reserva técnica todo con entrada libre y gratuita es un desarrollo que está en Puertos en Escobar es muy accesible para todo el mundo está en la parte pública de Puertos así que todo el mundo es muy bienvenido y la idea de este museo no es digamos es sobre todo formar nuevas audiencias para el arte es un museo amigable es para el que sabe mucho y para el que no sabe nada es para los niños pequeños que son muy bien recibidos y también es para la gente grande hay un programa para cada uno y están todos invitadísimos en las tres salas que aquí tenemos tenemos muestras en este momento estuvimos recorriendo la muestra de Mondongo que son artistas contemporáneos que trabajan el tema del paisaje y de Luisa Obrat también tenemos otra sala con las enormes obras de Gabriel Chayle que fueron compradas en la Bienal de Venecia y traídas en barco hasta aquí también tenemos la reserva técnica los museos nunca muestran sus reservas técnicas sus reservas donde guardan las obras que no están en exhibición bueno acá las tenemos la entrada es libre y gratuita de mucha calidad va a haber muchas propuestas festivales cursos de historia del arte de hecho empieza uno este sábado al mediodía con Lía Munilla sobre el arte contemporáneo y bueno y bien y esto solo están haciendo así que hay que estar muy atentos a nuestro Instagram a nuestra web porque empezamos a publicar nuestra programación y le damos la bienvenida literalmente a todo el mundo bueno se viene una nueva fecha del fútbol y nos va a contar todo Agustín Álvarez hola Agust ¿cómo andan? por supuesto porque ya arranca la fecha número 17 la última previa ¿no? a lo que va a ser fecha FIFA eliminatorias pero con muchos atractivos para ver durante todos estos días de viernes a lunes porque entre otras cosas como la fecha se cerró se acuerdan el martes y perdió Vélez todavía hay liga todavía hay torneo y en estas jornadas vamos a tener desde un Boca con Errón esperando a Gago jugando con Argentinos Junior de local y hay que estar atento al termómetro del público gana Boca porque después que los gores se echan a un técnico al otro partido juegan como si fueran en el Milan ¿viste? mirá yo sé lo en la que no quiero entrar Mariano ¿cuál? que no juegue bien Boca que Gago todavía no se despida y que digan Sigue Ron Sigue Ron porque esto ya lo vivimos dos veces más claro y puede ser uno de los escenarios recién Boca pone la lista de convocados Paul Fernández no está evidentemente Paul Fernández no juega más en Boca mirá otro de los partidos interesantes quizás el más es Vélez que recibe a Racing partidazo este partido puede definir yo creo que Vélez tiene los próximos partidos para definir si va a ser el gran candidato a ser campeón o no recibe a Racing y visita a River claro ahí en esos dos si gana los dos vele ese campeón se va pero vamos a ver qué pasa River un viejo clásico va a visitar a Platense sí bueno clásico bueno de barrio Mariano se junta 1930 entre otros y después en Córdoba Belgrano talleres como partidazo plato super principal ahora tenés lápiz, papel o estás con el celu y querés anotar así se va a jugar vamos a ver entonces todos los partidos de esta fecha 17 está ganando Central Córdoba Unión atención con esto Mariano Unión si ganaba se ponía a pelear me parece que no en un ratito Huracán Sarmiento te lo podés perder tranquilos estos dos partidos mañana mañana sábado mañana está bárbaro mañana está bárbaro a ver 3 de la tarde Vélez Racing partidazo partidazo mañana casi con 30 grados de temperatura 17.30 Gimnasia Godoy Cruz y New Belanus y a las 20 Instituto San Lorenzo bueno qué pasa el domingo qué atención fecha 17 Independiente Riestra a las 3 de la tarde 18.30 el clásico Córdobés Talleres Belgrano ojo que Talleres ya vas a ver si perdió Vélez y gana lo alcanza el 14 19 horas Platense River y 21 horas Boca Argentino Juniors bueno qué más tenemos para cerrar el lunes a las 3 de la tarde Barraca Central Independiente Rivavia acaba de haber penales seguro Mariano y seguro a las 3 nos enteramos después en Somos Deportes Banfield Estudiantes Defensa y Justicia Central y atención a las 9 Tigre tiene que empezar a ganar si no se quiere complicar con el tema del descenso bueno de esta manera se va a jugar la fecha 17 bueno quedamos atentos este volvemos en un ratito a las 8 ya para meternos en Somos Deportes de lleno por supuesto que así hay que estar bueno está Paul McCartney en la Argentina toca en el Estadio Monumental el más grande de Sudamérica si toca este sábado y domingo pero la fiebre de Vítel Mariano ya arrancó estamos todos con la Vítel Manía y nosotros desde Somos Noticias nos vamos ahora al Museo Vítel donde está Naila Latkovich con todos los detalles de ese espacio que es único en América a ver a disfrutarlo hola chicos qué tal cómo están bueno día muy especial estamos aquí en la previa porque Paul McCartney ya está en nuestro país aquí en la Argentina va a realizar sus dos shows este fin de semana sábado 5 y domingo 6 en el Monumental de River y vinimos a un lugar muy especial para palpitar la previa a este show internacional tan importante para nuestro país vinimos hasta el Museo Vítel aquí en la ciudad de Buenos Aires y queremos conocerlo vamos a recorrer ahora un poquito pero antes vamos a hablar con Florencia para que nos cuente un poco con qué nos vamos a encontrar que ahora en minutos ya vamos a entrar a este museo qué tal Florencia cómo está todo bien sí bueno lo que hay en el museo adentro es toda la guía de ellos desde que nacen hasta que terminan están de hecho está Paul Lennon con la mujer hay maniquís hay teles hay de todo se puede ver de todo se puede leer se puede ver las teles que están está muy bueno un montón de objetos que son bueno la colección de Rodolfo ¿no es cierto? sí sí es toda la colección de él todo original así que está muy bueno está muy bueno se los recomiendo porque está muy bueno contanos qué objeto por ahí podemos llegar a encontrar adentro que a vos no se te haya llamado la atención el avirroy viste cuando están ellos caminando está todo ahí está muy bueno a mí eso siempre me encanta esa foto de ellos caminando en la calle me encanta eso está muy bueno mucha gente está viniendo ¿no? es mucho la previa del show decís vos qué te dice la gente no, la verdad que todos cuando salen se quedan sorprendidos dicen wow, qué fanático que es y todos se quedan muy sorprendidos están muy shockeados como cuando salen y le dejan siempre notas ahí a Rodolfo que la verdad que son todos fanáticos por último preguntarte ¿cuánto nos sale la entrada para el museo? la entrada sale 4.000 residentes y 8.000 extranjeros ¿y qué días y horarios está abierto? lunes de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche todos los días está bien gracias Flor bueno vamos a entrar un ratito si nos permitís vamos a ver si nos podemos entrar un ratito nada más para conocer este museo porque hay mucha gente muchos vecinos hoy que vinieron a sumarse aquí a hacer este paseo en esta previa de el show de Paul McCartney aquí en Argentina vamos a ver si pasamos y no molestamos a los que están viendo vengan acompáñenme y vamos a ir conociendo un poco aquí comienza este museo que todos podemos sacar fotos podemos filmar aquí podemos ir viendo las primeras fotos del comienzo por ejemplo tenemos ahí algunas fotos en lo que es en blanco y negro por ejemplo primeras fotos de la banda que es lo que les estamos mostrando acá abajo hay una línea del tiempo por ejemplo que la podemos encontrar donde nos va contando bueno a partir de los años como se fue formando la banda a donde llegan a quien los conoce donde tocan por ejemplo cuando debutan en Cavern Club con quien se van encontrando la verdad es que hay una línea histórica que podemos ir encontrando acá y objetos únicos miren acá estos muñecos de los Beatles cosas miren postales acá tenemos un cómic medias miren esto había medias de los Beatles realmente una locura un furor que había en esa época cuando ellos habían salido y creo que todavía siguen ¿no es cierto? imaginen esto miren acá un juego miren este juego tipo el juego de la oca o el juego para hacer acá juego de mesa habían sacado miren la cantidad de cosas de objetos que podemos ir encontrando en este museo que está abierto de lunes a lunes desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche con objetos únicos de Rodolfo que realmente son tantos que no todos están acá miren todo esto miren lo que es esto prendas de vestir vamos a ver a ver que dice acá este cartelito tenemos réplica de uno de los trajes utilizados por los Beatles en su gira del año 1963 aquí tenemos la réplica les estamos mostrando y de fondo se escucha la música están las pantallas este hay hasta discos todo no la verdad que es increíble este lugar a ver les voy a hacer escuchar un poquito la música no sé si se escucha ahí el piso me dicen bueno y la verdad es que hay un montón de cosas estaríamos un montón de tiempo aquí recorriendo este museo de los Beatles que está aquí adentro de lo que es el paseo la plaza en la ciudad de Buenos Aires sobre la calle de Corrientes realmente un lugar único con objetos que no vamos a encontrar en otro lado no solo para los fanáticos sino también para todos aquellos que les guste la música los que estén ahí palpitando la previa de Paul McCartney bueno miren todo lo que son estos objetos hasta osos de peluche lapiceras bueno de todo con los diferentes discos con las diferentes etapas de los Beatles seguiríamos mucho más la verdad que seguiríamos mucho más aquí mostrándoles todo pero les dejo acá los dejo acá con esta puerta abierta para que puedan venir ustedes directamente y nos despedimos con esta esta imagen épica esta gran imagen de los Beatles y me imagino que estarán poniendo algún tema alguna música ahí desde el estudio ¿no? los dejamos chicos que tengan buen fin de semana bueno momento del flash político renunció Roberto García Moritán después del escándalo con su separación de Carolina Ardaín finalmente presentó la renuncia a su cargo ¿no? si también en medio de denuncias por irregularidades por algunas contrataciones que creen que eran bastante irregulares allí en el ministro en el ministerio de desarrollo económico que él llevaba a cargo en la ciudad de Buenos Aires acá tenemos el comunicado de prensa oficial que emitieron desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también tenemos el tweet que confirma todo de Jorge Macri el jefe de gobierno porteño que le agradeció mucho la gestión parece que todo quedó en buenos términos entre ellos dos y acá su comunicado entonces le dice gracias Roberto García Moritán por tu gestión frente al ministerio de desarrollo económico lamento que des un paso al costado pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia quedate tranquilo que en la ciudad seguiremos trabajando con firmeza para impulsar el desarrollo del sector privado en este comunicado pareciera que Jorge Macri da a entender que es el quien se quería ir lo cierto es que dicen que estaba presionado Roberto García Moritán para dejar el cargo y claro con lo que venía haciendo el quedate tranquilo es raro no te preocupes quedate tranquilo bueno en fin se fue entonces Moritán Patricia Bullrich estuvo de recorrida parece una recorrida turística es muy extraño lo que está pasando con el túnel de San Isidro Marian eso es verdad porque todo esto se desprende de una falla en el propio sistema de seguridad o sea esto lo descubre este mismo hombre que estamos viendo ahora en pantalla era un repartidor que se encuentra con esta varilla que no lo deja avanzar en su recorrido entonces frente a esta situación es que empieza a alertar a las autoridades a los vecinos de esta varilla que salía del medio de la calle y de esta forma es que encuentran el famoso túnel que estaba hecho por una banda de inmigrantes uruguayos para robar el banco macro bueno ese túnel que ahora está abierto al público y fue hoy Patricia Bullrich y ahí apareció Patricia Bullrich finalmente en el túnel en el túnel de hoy con este video que bueno está un poquito de vergüenza ajena la ministra de seguridad pero fue a mostrar el túnel que descubrieron de casualidad básicamente y ahí Patricia subió este video con los detenidos diciendo que no hay lugar para los delincuentes y que los va el que las hace las paga con ese dicho pero es muy curioso lo de Patricia Bullrich recorriendo el túnel de San Isidro donde la verdad de casualidad lo descubrieron pero se transforma ya en una visita turística casi ahí estuvo la ministra de seguridad aprovechó Ramón Lanús para sacarse una foto con ella bueno y llega una muestra única a Buenos Aires así es se va a poder disfrutar durante todo el mes de octubre es de Pink Floyd Exhibition que tiene toda la data de la historia de esta banda que irrumpió en los 60 en el mundo del rock de Córdoba de Río Cuarta justo estábamos acá y aprovechamos averiguamos un poco y aprovechamos para pasar me gusta la banda digamos tengo amigos músicos mi primo es fanático de la música pero lo vimos como una experiencia muy linda y bueno tener la oportunidad de recorrer la muerte que la verdad está muy muy linda mira en realidad me quedé muy sorprendida con el tema de que lo prendieron fuego al hombre para la foto viene de dos de los nombres de dos bluseros digamos de no me acuerdo bien de que época uno Pink creo que era uno de ellos y el otro Floyd no me acuerdo el nombre pero bueno de ahí viene el nombre de la banda y la verdad que no lo sabía mi papá siempre fue muy fan yo me acuerdo que una vez me lo mencionó por más que no seas fan de Pink Floyd es una banda mítica veía clips de la película que me aparecían por redes sociales y todo eso y entonces me dio curiosidad por ver qué es lo que qué era Pink Floyd ves todo el proceso creativo los álbums está muy bueno y fue más o menos en 2021 que me empecé a ser muy fan y bueno y así empecé todo cartas diarios los diarios de ellos eso está muy bueno verlo para la gente que quiere empezar a escuchar Pink Floyd yo empezaría primero con The Dark Side of the Moon que es como la más suave entre comillas la más accesible a mí me encanta The Wall es mi álbum favorito me parece un álbum excelente yo soy italiana mi hija es chilena vivimos en Chile vinimos justamente acá en Buenos Aires unos días por esta exposición porque mi marido es muy fan de Pink Floyd se enteró en julio creo que se iba a realizar esa exposición y reservó los pasajes los tickets y vinimos bueno después vamos a recorrer la ciudad pero el motivo principal es este él sigue adentro todavía el único problema es que el que le escucha tanto tanto pero que ya nos como un poco nos hartamos con mi mamá él es de verdad un fan pero lo tiene todo de ellos los álbumes las recopilaciones los discos los discos suscríbete ¡Gracias!